La neta, no, yo estoy trabajando, porque no salían a decir lo mismo cuando vendía tamales, ¿no? Ahí sí, no decía nada, pero bueno. ¿Qué les digo? Pues sí, la neta, yo, a mí no me afecta, yo sigo trabajando, en mi trabajo me siguen... Ahí conmigo, entonces, pues, nada. Oye, aparte la gente te quiere y te apoya, porque veo muchas gracias sociales, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Teníamos mucho apoyo, la verdad, y eso, indiscutible, eso, de verdad, que eso... Por eso es que seguimos fuertes. Seguimos con un pleito muy, muy difícil de defender en vivo y lamentablemente hay muchas personas involucradas. Daniela Parra le responde a Alexa Hoffman por criticar su participación en Las Estrellas Bailan Enoe. Bienvenidos en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Sabemos que el pasado 10 de octubre empezó la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, la cual sorprendió a todos al incluir a Daniela Parra, hija de Héctor N., quien actualmente se encuentra en prisión por el juicio que enfrenta por delito de corrupción de menores, relativo a su hija Alexa Hoffman. Si bien Daniela y su pareja en el concurso se han ganado el corazón de la audiencia, todo gracias a su personalidad, hace poco Alexa Hoffman, media hermana de la joven y parte acusatoria en el caso de Héctor, arremetió contra ella y él en el programa Hoy por la participación de Parra. De acuerdo con el mensaje de Alexa, el matutino de Televisa está promoviendo y resaltando a un agresor y un delincuente. Incluso acusó a su media hermana de ser la cómplice que se atrevió a mentir frente al juez en su declaración. A una semana de este mensaje, Daniela Parra asegura que no le afecta lo dicho por Alexa, pues cree firmemente en la inocencia de su padre. La neta no, yo estoy trabajando simplemente. A ver, ¿por qué cuando yo vendía tamales no salieron a decir lo mismo? A mí no me afecta, yo sigo trabajando, en mi trabajo me siguen ahí conmigo. Gracias a Dios tenemos mucho apoyo y es por eso por lo que seguimos avanzando. Expresó a través de un encuentro con la prensa. Incluso dejó en claro que continuará con sus proyectos y le extendió la invitación para que se pusiera a hacer algo en lugar de criticarla. Cuando yo vendía tamales no decía nada y ahora que estoy aquí, ahora sí se ataca. Pero yo voy a seguir trabajando. Si les molesta, que mejor se pongan ellas a hacer algo. Yo no me meto con nadie. Puntualizó. Desde el comienzo del caso en contra de Héctor N., Daniela Parra siempre ha defendido la inocencia de su padre. A lo largo de todo este tiempo, la joven ha sido la portavoz del actor en diversos medios de comunicación, además de que ha hecho muchos proyectos para conseguir dinero y apoyar a su padre en los gastos del juicio. Actualmente, Héctor N. se encuentra en prisión por la sentencia de 10 años por el delito de corrupción de menores. El juicio todavía está en curso. Daniela inició el trámite para apelar la sentencia. Sin embargo, esta solicitud está en pausa, ya que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolverla. Déjame en los comentarios conocer tu opinión respecto a la culpabilidad de Héctor. ¿Y tú crees que las hermanas algún día se reconcilien? Déjame aquí abajo en los comentarios porque en La Neta TV nos encanta conocer tu opinión. Te dejo un beso y un cálido abrazo. Nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.